¡Chicos! ¡No lo van a creer! ¡Dios mío! ¡En serio, chicos! ¡Esperen! ¡Ahí lo que me pasó! ¡Soy rico! ¡Muy rico! ¿No están alucinados? ¿Qué carajo le pasa a Carmen? ¿Es gordo y estúpido? ¡Miren lo que el hada del diente me dejó anoche! ¿Dos dólares? ¡No lo creo! ¿Por un diente? ¡Por un diente! Por los míos me dio 25 centavos. Y a mí solo una lata de sardinas. ¡Eso no importa! Pues yo tengo una idea que es totalmente de tetas. ¿Muy qué? Miren, no sé por qué el hada del diente me trata bien. Tal vez yo le guste. No lo sé. Pero si todos me traen dientes, los pongo bajo mi almohada y tendremos suficiente dinero para un Sega Dreamcast. ¡Sega Dreamcast! Solo necesitamos dientes. Yo ya no tengo dientes de leche. Ni yo. ¿Te quedan dientes, Kenny? ¡No! Kenny, piénsalo. No quieres un Sega Dreamcast. ¡Muy bien! ¡Kenny lo hará, chicos! ¡De tetas! Primario de South Park Primario de South Park Primario de South Park Gracias.